presentó el episodio final del drama durante la tormenta de nieve. El estudio de Wu Lei publicó un vídeo acerca de la escena de llanto del actor. Wu Lei miró a través del monitor y la tristeza de Lin Jiyan no se redujo a la mitad. Me conmovió el vídeo de la boda del señor Ho. Durante la tormenta de nieve es la persona más cercana a Lin Jiyan y también es la persona a quien Lin Jiyan no tuvo tiempo para ver por última vez. Se siente como si todos los arrepentimientos en la vida de Lin Jiyan hubieran sido compensados. El colapso de Lin Jiyan, interpretado por Wu Lei después de la muerte del señor Ho, fueron realmente desgarradores. El maestro ha estado esperando a Li Yu durante 11 años. La línea entre Lin Jiyan y el maestro fue muy desgarradora. Las escenas de besos de Wu Lei y Zhao Jiyan. Realmente hay demasiadas escenas de besos en una tierra extranjera. Lin Jiyan y Wu Lei ayudan a Jin Wuo y Zhao Jiyan a secarse el cabello. Jin Wuo le preguntó con curiosidad a Lin Jiyan que le estaba agradeciendo en privado. Lin Jiyan sonrió y se arrodilló. Tomó la cara de Jin Wuo y la besó. Detrás de escenas de durante la tormenta de nieve, Zhao Jiyan con su dialecto del noroeste capturando a Jin Wuo con diversos encantos en el set. No solo es una chica genial en la cancha, sino también es una chica enérgica que también contribuyó por sí sola la actitud anónica de todo el equipo. También tenemos el video del desafío de 24 segundos para cambiarse de ropa de Wu Lei. Recoge el metraje tanto como salga. Lin Jiyan, Wu Lei tiene algunos encantos constantes, es un maestro del billar, un ciudadano entusiasta, un gurú del fitness y un maestro de los disfraces. Para más sorpresas tienes que ver este video. No es como actuaron los demás, Wu Lei, Zhao Jiyan, ustedes dos son únicos. Así comentaron los fans acerca de los detrás de escenas donde se muestran las partes de los protagonistas en este drama. Los dramas que actualmente se encuentran en filmación. Los pensamientos de los fans acerca de Chen Yi e Yitong filmando su drama Fox Spirit Munchmaker capítulo Wang Xuan. Chen Yi y Yitong dan una espada y dan amor al capítulo del poder real del demonio, zorro y del pequeño casamentero durante el año nuevo chino. Parecía ser una primavera fría y el viento soplaba en las esquinas de la ropa de Xin Tong y Wang Xuan Fu Yi, quienes estaban uno frente al otro, como si se estuvieran despidiendo. Mientras las faldas volaban, los dos no expresaron sus sentimientos el uno al otro. Wang Xuan Fu Yi le entregó una espada a Xin Tong. La espada era pesada, Xin Tong abrió con cuidado la tela que la envolvía, como si estuviera quitando la sinceridad debajo de su apariencia fría. Amor significa que espero que pueda sostener la espada con fuerza y continuar caminando con valentía y sin miedo para salir del cielo y practicar el Tao en tu corazón, ya sea que esté a tu lado o no. Imágenes de Li Hong Yi en el set de filmación de su drama. Las imágenes son en camino al set de filmación. El drama en el cual se llama An Yiu es la guardaña en la mano de la muerte, la asesina que se hunde en la noche eterna, luchando con todas sus fuerzas por ese rayo de luz de su alcance. Fue herida en una misión y conoció a Mei Yiu. Junto con la amable y débil chica Mei Yiu entran a la mansión Mei a An Yiu. Luego se dio cuenta de que había cosas sospechosas una tras otra dejándolas sin más remedio que ocultar su verdadera fuerza. Este drama es protagonizado Li Hong Yi y Wang Shuran. Dramas por filmar El drama de vestuario de Tencent, Noble Girl, Chica Noble, adaptado de la novela El renacimiento de la chica noble es muy difícil de encontrar, podría ser protagonizado por Shen Du Ling, Fan Yin Lung y Heng Hong Shan. Este drama es dirigido por Yang Lung y el escritor de este drama es Xiao Xiaotian, el mismo de Love Between a Fairy and Devil. Esta es la historia de Suan Han Yan, abandonado y criado en el campo del sur desde la infancia. Finalmente regresa con la familia Suan en la capital, Atrayendo la atención de Hu Yun Shi, Hu Yun Shi padece una extraña enfermedad y busca casarse con una mujer virtuosa y talentosa, para confiarla en su familia y amigos. Suan Han Yan, con su coraje excepcional y un buen corazón, se convierte en su elección ideal. Mientras Suan Han Yan y Hu Yun Shi se enamoran durante sus pruebas y maniobras mutuas, Han Yan se reconcilia con su madre y redescubre el vínculo familiar perdido. En sus interacciones con la familia Fu, Suan Han Yan experimenta la calidez de una familia y la belleza del afecto. Juntos, Suan Han Yan y Hu Yun Shi exponen las acciones hipócritas e injustas de Suan Shi Yan, el jefe de la familia Suan, y se convierte en una pareja amorosa. NOVEDADES DE LAS CELEBRIDADES La actriz Woolina Sha para Honor of Kings, para la revista Harper's Bazaar. Tengo el honor de disfrazarme a mi Tao Shan favorita nuevamente. Estoy muy feliz, bailando sus mangas y moviendo las campanas del viento, mirando atentamente a Su Shi, el hada de Tao Shan bañándose en la luz de la montaña. Te deseo lo mejor, como las hojas comparten risa primaveral año tras año. El estudio de Shulu compartió nuevas fotos de la actriz en la ciudad de Nueva York. Chaqueta vaquera de piel llena de estilo, la embajadora de moda de Koch en Nueva York, Shulu está en la bulliciosa escena callejera abriendo el momento moderno de Koch. Chen Xiao actualizó nuevas fotos en Weibo. Una actualización. Algunas tomas aleatorias las celebridades muestran sus outfits del día. Algunos fans se encontraron con el actor Chen Seyuan. Los transeúntes se encuentran con Chen Seyuan, un refrescante estudiante universitario que da un paseo. Ver al chico más guapo Chen Seyuan caminar con el viento me golpea el corazón. Los fans comentaron lo siguiente. Una lluvia otoñal y un frío. Un pensamiento caliente al corazón. El clima se está volviendo más frío. Recuerda agregar ropa para mantenerte abrigado tarde o temprano. Le aconsejan sus fans al actor. Se siente como si todos en el mundo lo conocieran, excepto yo. Así pensaron algunos fans al ver las imágenes de Chen Seyuan con los transeúntes de una forma tan normal. Se presentó un blog de Chen Seyuan en el cual Chen Seyuan dijo que ella no es una persona que considera la lectura como un pasatiempo. Leer para ella es como tomar suplementos para la salud de comer, sino porque sabe que comer ese alimento es bueno para el cuerpo. Ella puede entenderse a sí misma y a ella misma a través de la lectura. Algunos fans comentaron lo siguiente. Me tocó el blog de Chen Seyuan. Un accidente. Fue cultivo. Una estrella tan real y linda debe ser popular. Elocuente, bella, clara, contagiosa, sincera y linda. Echa un vistazo a este blog. Léelo antes de acostarse y entenderás muchas cosas. Chen Seyuan habló sobre la lectura. Compartió su punto de vista. Quiero hablar sobre pasatiempos. Es difícil decir que me gusta leer, pero cuando estoy realmente aburrida es quiero leer un libro o quiero leer más porque sé que leer es bueno. Me entiendo a través de la lectura a mí mismo y al mundo en el que vivo. Shen Yue para la revista Blush. Incluso si caminamos por dos caminos no relacionados, nunca estaremos separados. A pesar de la distancia, Shen Yue registró las alegrías, tristezas y diarias a través de la cámara y compartió la belleza de la vida que se convirtió en el internet favorito de todos amigos. Que todos sientan la vida diversa del mundo paralelo. A partir de entonces, hubo otra preocupación en el vasto mar de personas. Dylan Wang llegó a Indianapolis para el evento de la NBA y fue recibido por sus fans en la Marea Morada. Así fue la llegada de Dylan al aeropuerto en el cual saludó a sus fans que lo esperaban muy emocionados en la gira que está realizando en Estados Unidos.